¡Santana! ¡Se va a volver loco! Pero deja que él le pide excusas primero A veces se dieren ciertos sentimientos Pero díte no, que te pasaste No, nos pasamos todos Y tú Porque se quejan del que se reía Gracias Bueno, hubo un youtuber que se hizo Desoxigenado Sebastián, en este video vamos a poner el link de él para que usted vaya y se suscriba a su canal y le des follow y se suscriba a su canal porque hace muy buen trabajo Lo que pasa es que hacemos este humor relajando con ciertos datos No con el país Nunca hacemos relajo con las personas No, no, imposible, imposible Sino con ciertos datos que para nosotros son curiosos Ciertos datos que para nosotros resultan curiosos A veces damos datos que no son exactos Exacto, porque es humor Es una cuestión de retorcer la geografía Exactamente, más que nada Vamos a darle like Vamos a seguirlo y esperamos que de verdad entiendan que no hubo ningún ánimo de ofender como dice Ariel a ninguna nacionalidad Ni a las personas Porque somos latinos y somos hermanos Menos a las personas Cállate No, muy bien Muy bien Yo quiero presentar excusas también a los tuiteros que odian al doctor Natra Bueno, bueno Porque yo me hallaba un libro ahora con los tuiteros Correa puso antes de anoche Hay un grupo que no le perdono a uno al doctor Natra Y yo puse De ese grupo que odia al doctor El 80% trabaja de 8 a 5 Y ahora se me han tirado los tuiteros que trabajan de 8 a 5 Y me han dado Estoy como tú con los contables ¿Es verdad? Pero duro Pero tengo que entrar yo No, no, una locura ¿Ya te dijeron Lambón de Robertico? Todo No, pero eso fueron Los Alago Mi mamá terminó en Twitter Ese le oprimen Ya, eso no hay Ya, eso no hay Ya, ese ya Ya, ese ya Ya, ese ya Ya, ese ya A mí lo de que tú eres el Lambón de los Salcedos Ya Sí, sí Que te botaron en Nueva York Marioneta De que tú eres marioneta Ese está quemado Ya fue hace dos años Fue un minuto de Nueva York Ya, ya, ya Ya vine Triunfó el tuitero Ya, ya Ya Ya, tú Que te quedaste aquí Te quedaste el pastor de hablo ¿Qué? Y que está loco El puñito de Nueva York ¿Cómo tú? Está loco Ayer, ayer Tú tuviste que venir de Nueva York Y tú te quedaste Y te llegas llevando al diablo Y tú no tienes pasado Para venir Y tú no tienes pasado Para venir Ok Bueno, pues entonces Luego de esa fe de rata Nuestros amigos de Paraguay Vamos Y a los 8 a 5 Y a los 8 a 5 Era un freco Pídele excusa a los 8 a 5 Los que od... No es en general A los que odian A los que odian Exacto Que son casi todos Perdón Mañana 17 Hard Rock Punta Cana Ah, sí, sí, sí Es el espectáculo De humor millanero Hard Rock Punta Cana Quedan como 2 o 3 Muévanse rápido Que se va a gozar Juan Carlos Pichardo Invitado especial Ahí sí Bien Hoy Inicio Estamos en los inicios De la semana mayor Nuestro malta de historia Vamos a dedicarlo A un personaje Propio de la semana mayor Que mucha gente Desconoce su historia Ajá Y quizá para mí El segundo personaje Más importante Después de Cristo Es la pasión Vamos a hablar Sobre Barrabá Ey, Barrabá Barrabá Vamos a hablar Sobre Barrabá Lo primero es que Todo el mundo Hace un juicio Contra Barrabá Y nadie lo conoce No Nadie sabe No tenía community Vale, es el historial De Barrabá Y Barrabá Lo primero que hay que Tener pena de Barrabá Porque nadie que se llame Barrabá Puede terminar No se va a mirar a nada El que se llama Barrabá No va a la universidad No Porque él mismo se dice ¿Para qué? Nadie dice Señora Usted vino a atenderse Con el doctor Barrabá Cueva Necesita un abogado ¿Por qué te vas a llamar No, Barrabá está preso No, es un nombre De un técnico Llama Barrabá Barrabá ¿Eso no hay un técnico? Dale, Lu Llama Barrabá Al vallín de cementerio La Barrabá Nadie hace una cita Con una gente Que llame Barrabá Tengo que hacer una cita Con Barrabá Un psicólogo Usted vino a decir Llama Barrabá Que venga y lo regle Se partió tal vaina También Barrabá Barrabá no es nombre Es apodo Exacto Yo te voy a decir Porque por ejemplo No se puede acortar Porque Bolívar Me dice en boli No, no Barrabá No coge apótro Barri La novia Le puede decir Barri mi amor La novia La novia le cambia el nombre Tú no te puedes llegar De tu papá De que papi Él es Barrabá Él es Barrabá Barri, Barri Él tiene buenas intenciones conmigo Nadie dice Él es Barrabá Nadie que se llame Barrabá Tiene buenas intenciones Malo es que es un nombre Que tampoco Tú no te equivocas Nadie dice ¿Bar qué? ¿Bar qué no? Barrabá Barrabá Y suena feo como quiera Y no da hombre Cuidado Barrabá Barrabá te da de peludo No, porque Barrabá Regularmente Es alias Es un alias De los delincuentes El señor Pedro Martínez Alias Barrabá Barrabá Fue encontrado Que nunca En la mitad de lo nombrado No, no Barrabá Y tú no te lo imaginas joven Barrabá tiene más de 45 Ni nunca tú verás A un ladrón Que le apoden Barrabá En un robo cibernético ¿Cómo así? Dice que el apodado Está acusado De hackear la cuenta No, no, no Este roba Manu Almada Barrabá El pobre Barrabá Todos tenemos la imagen de él Porque Los pocos que se dice Barrabá Los evangelistas Son crueles ¿Cómo así? Mencionan Barrabá Barrabá era un ladrón Mateo dice Barrabá era un ladrón Luca dice Barrabá era un asesino Juan dice Barrabá era un preso famoso Nadie Nadie dice Estaba bajo investigación Pero no había abogado de oficio Cuando hizo No Nadie defiende Barrabá Incluso Cuando Pilato Saca a conocer a Barrabá Después diciéndole a Jesús Te la voy a poner fácil Para que te la coma Déjate tú no pierdes Trae cualquiera Esto está alejado En Nueva York se supo Ahí fue Porque esa es la escena Donde se ve Lo que se llama El malocorismo de los fariseos Dije que en Nueva York se supo Sí, Jesús le dijo Dale, dale Que en Nueva York se supo En Nueva York se supo Como para él El malocorismo de los fariseos Porque Claudia La mujer de Pilato Le dice Yo me soñé con ese hombre Ese hombre bueno Ten cuidado con lo que tú haces Él le dijo Tú verás mi amor Pilo Porque ella le dijo Ella le dijo Suéltalo Él le dice Tú sabes que no lo puedo soltar Si yo tengo un plan Llévate de mí Tú tienes un plan Tú tienes un plan Ese plan tenía tú Con la nevera Cuando te dije No la conectes Bueno, bueno Imagina de alta política Te la compara Cobran contra la casa Y la actualidad Pero Claudia Tú sabes Claudia no Y no le ha puesto La correcta al reloj ¿Y qué presidente Puedes ser tú? Que tienes Cuatro torcitos Ah, se va a operar La presidencia ¿Verdad? Sí, sí Y la plancha Sin calentar Porque tú Tú no le has arreglado La resistencia Pilato explicándole a Claudia Que eso no se hace a lo loco Que eso es Burocracia Dice, no Mira, yo voy a hacer Un sondeo Entonces Nadie pierde con Barrabás Pero por fin ¿Cuál es la historia de Barrabás? Porque todavía no sabemos Barrabás Era sindicalista Señores Barrabás no era delincuente Ok, ok, ok Barrabás estaba preso Porque había hecho una huelga Un par de días antes Ok Pero parece que Era reincidente Por lo combustible Entonces Cuando eso no se quemaban gomas No Porque eran de piedra Era carreta Era carreta Era rueda de piedra Arriba cabello Soltó tres cabellos Él le pegó fuego Pero mira No se combustió Él le pegó fuego A tres carretas En un video del Alfa Allá, entonces Había Dice, fuego a tres carretas A tres carretas Y fue una revuelta Que lo agarraron Así, Barrabás No estaba como Que era un asesino Sino Que era un enemigo El gobierno Porque en ese tiempo Habían un par de partidos En contra de los romanos Que eran los celotes Los iscariotes Que ahí estaba Judas Porque Judas No era más Que un infiltrado ¿Quién viene siendo Barrabás aquí? Hubiere Sí, normal Si pierde Si hubiera que O Isaac Conde Que nada más lo buscan Para los documentales Para los documentales Y para fechas Era nada más Cuando le ponen caso a él Entonces Lo meten preso Barrabás por la revuelta Y Pilato dice En su plan maestro Te la voy a poner fácil Yo te voy a poner En una encuesta Tú y Barrabás Sí Tú te lo llevas Compite con Karim A quien tenga más votos Eso pensó Pilato Creo que Y el mismo Pilato Dice Yo no creo que Yo no creo que Yo no creo que Y Jesús le dice Yo se atreve Tú porque no lo conoces Tú porque no lo conoces Dice Que ellos no te pueden tener Tantas demas Yo no creo Atiéndele Aplausos para Barrabás Y eso se fue Y eso se fue ¡Guau! Pilato no, pero Espérese, espérese, espérese Vamos de nuevo Y no había un familiar De Barrabás ¡Barras! Bueno, ahí ya gato Poniendo la mano en la cabeza ¡Este! ¡Guau! ¡Este! Dice Pero es este ¡Este! ¡Este! ¡Este seguro! ¡A Barrabás! ¡Ellos estamos los de Barrabás! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Pero ustedes se acuerdan De quién es Barrabás ¿Seguro? Sí Sí, decían ¡Dale una casa en la barquita! ¡Este no está malo! ¡Oye! ¡Este no está malo! Es lo que se dejó influenciado Pero señores De este lado No, Jesús no ¿Quieren a Barrabás? Al final suelta a Barrabás Y el mismo Barrabás No se lo explica Dice en serio El hijo Te están facturando Barrabás dijo Dos camaritas Él preguntó Dos camaritas Barrabás dijo Yo ¿Me puedo oír? Yo Y se le acercó a Jesús Escúchame, brother Yo no sabía Dame follow, Quinter Yo me voy a quedar aquí Para ver que para él Si puedes salir Y le dijo Suelte, suelte Pero ella fuera Porque tú tienes talento Él pasó el segundo día ¿Y tú estás ahí todavía? Yo vengo a verte Tú estás ahí todavía Perdón Es bueno aclarar Que es de Barrabás Que no estamos burlando Exacto, exacto Es de Barrabás Ah, pues ya si nos jodimos No, no, no No, no Los fanáticos Nos respetan Es de Barrabás Que no estamos burlando Ahorita nos reprenden Dios tiene sentido Vamos a cerrar Con una reflexión Pero entonces Barrabás al final Ustedes son malos ¿Qué beneficios dejó Barrabás A la humanidad? Una película a Tony Quinn Y una salsa a Richie Ray Que él Él la canta Pero Que suelten a Barrabás Y pone al público Decía Los fariseos Y pone el micrófono para adelante Los fariseos Que suelten a Barrabás Que están bebiendo robo En una salsa en vivo Había un tipo de un trombón Que se le bajaba Que suelten a Barrabás Decía Los fariseos Él tenía Él no dice nada Un trombonista cristiano Él no le da a Benchon No, que siempre se bajaba Pues a salsa Cántanlo ustedes Sí Que suelten a Barrabás Digo, no Toquen ustedes Yo mire El lío no me permite Haga esa de último Y que siempre hay un lío Con ellos dos Porque sabes que Ya ellos son Dedicados a la Sí, pero tienen años Sí, entregados Pero tienen muchísimos Sí, están dedicados Tienen un ministerio Un ministerio Sí, pero hay que tocar Sonido Betial Obligado Como sea Tiene su adaptación Sonido Betial Ellos dicen que no Para la gente Los siervos Sonido Betial No, sonido Betial No Sonido Angelical Deberían cambiar No ha habido forma De que ellos Estamos sonando Como Cristo Estamos sonando Como Cristo Porque a la gente No le gusta La gente no le gusta No le da bala Como Barrabás Como Vente Como Vente El ser humano es así No lo quiere Arreglado Es verdad Dale como Vente No, y ya señores Para que no digan Que se están burlando Es de Barrabás Es de Barrabás Camarita El humor no se explica Se explica Hay que darle No, no Para tú poderte Lo comer con gusto Cuando hablen disparate Mi amor Lo aclaramos Todos somos Barrabás No, no, no Todos somos Barrabás No, no Devuélveme lo que te robaste Entonces No, no Porque realmente Cristo dio la vida Por la gente Que no se lo merecía Sí, sí, sí Por ejemplo En este tiempo Viene Jesús Por ejemplo Y un Pilato Decide Bueno ¿A quién prefieren Ustedes que yo suelte? A Cari ¿A Jesús o a Cari? Aquí tenemos A Jesús Y a Percival A Montecu Aquí hay muchos Vamos a poderlo elegir A Mamora Aquí tenemos A Jesús Al Pachaba ¡Gracias!